El vicepresidente y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas inauguraron los primeros kilómetros de la nueva pista en ambos sentidos del corredor logístico Puerto de Acajutla. Como parte de las obras que se ejecutan en el marco del Plan de Movilidad, Logística y Puertos, el vicepresidente de la República, junto al ministro de Obras Públicas, inauguraron los primeros 11 kilómetros del corredor logístico Puerto Acajutla-Sonzonate. Vamos a seguir trabajando en el último tramo, que es la entrada del puerto y se está iniciando el bypass a Sonzonate. Esta es una primera etapa y forma parte de todo el esfuerzo de recuperación de la carretera Sonzonate hasta Los Chorros. La dirección es hasta Los Chorros. Estamos rehabilitando los corredores logísticos para facilitar el movimiento de la población y el movimiento de la cadena de suministros. Buena noticia para todos los dueños de vehículos, buena noticia para el transporte público, porque no solo se bajan costos, sino se mejora la calidad del servicio. En esta obra se han invertido más de 48 millones de dólares. Con esto se han generado unos 2.300 empleos entre directos de los que han laborado e indirectos en la industria de la construcción y el valor de toda la inversión de todos estos proyectos es de 48 millones de dólares. El vicepresidente aseguró que la inversión en estas obras es importante para el desarrollo y progreso del país. Las buenas carreteras son un reflejo del buen desarrollo que el país está llevando y además en la proyección de ir convirtiendo a El Salvador, irlo consolidando como un centro logístico de toda la región. Y para proyectarnos como un centro logístico de toda la región hay que tener las mejores carreteras de la región, es decir, hay que invertir como lo estamos haciendo. El FOBIAL se caracteriza por ser uno de los mejores ejecutores dentro de todo el gobierno. Las actividades de modernización continúan, por lo que se mantienen controles de tráfico en algunas zonas para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.